a Ulises Monroy también a mis agradecimientos creo que sí por delineatarnos con sus grandes temas, con sus grandes músicas, claro que sí toda la gente presente, vámonos porque ahorita lo vamos a presentar después de esta rueda, nos están pidiendo el tramoltoso, ahorita se lo vas buscando conejo el tramoltoso, pero mientras vamos a entregarles el tema que nos dice la cumbia de la selva, chocosabrosa con sonido carrusel mira nomás que sabroso cumbia en la selva chocosabrosa vamos a verla ándale Miguelón esto se oye más perrón conejo viene, 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 suéltala ¿dices? cumbia en la selva sabroso siempre el papi chulo que sabor cumbia de la selva oliver maria excelencia sonido carrusel gracias la famosa maria olivera volvera salvo gracias vamos a ir a cabroso la excelencia carrusel gracia maria olivera presente ajá y la antilla panzona para mi canalito al tachi tallar el cielo la ardilla panzona oye que sabor como me gusta ese tema papá dale, dale, dale dale cumbia 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 siempre el papi chulo de mis amores conejo tv y en el sabor esta noche para adrián y miguel isabel gozo hacia andair francisca toda la familia reyes olivera vienes 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 cumbia ajá matame de peña vienes la cumbia vienes vienes la cumbia sabrosa cumbia de la selva esta noche el carrusel de mis amores es el disco donde se baila y se goza porque mi vida es la música 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 esta noche esta noche para tarzana activos activos plus hexapalapa esta noche para salir escandaloso 13 ya llegó el chiquilín y el chingos forever san andrón es un 13 es el calcetera de la trinidad la fea para conocer los chicos boxers van desde queens con quien el 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 papi papi chul papacito papacito chulo la gana de zapaluca hoy mañana y siempre con quien el 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 papi papi chul conejo tv que son un carruseloso hasta el cielo para nuestros angelitos solideros el paposo tachi inigualable ardilla panzona yo le dan carrera carruseloso carrusel carruselero de purititito corazón es el carruselero de corazón allá con mi chamán olino y hermoso ardilla panzona como dices que bonito tema así de bonito cumbia cumbia de la selva vienen los tambores vienen los tambores vienen los tambores cumbia los pero vas a matar perro la vas a matar perro no dijo Viene, viene, viene Siempre en carruselas mis amores, pero Enrique Espinosa Esta noche para el famoso Tuzia Ya llegó la zorra ¡Órales! Mi compadre, esta noche presente Toda la familia González Ahí están para ser Roberto Tinas seis rosas en el cielo Y ahorita carrera es mi compadre famoso Famosísimo Tachi ¡Se va la cumbia! ¡Ya se va la cumbia! ¡Se va el temazo, padre! ¡E-A! ¡E-A! ¡Sabroso! ¡Oye nomás! Conejo te ve, y a veces te ve, y luego no te ve Sonido carrusel, sonido carrusel, sonido carrusel El, el, el pati, pati chul